Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí en Por Fin Es Fin y llegó el momento preferido del programa señores, la moda y el día de hoy tenemos un invitadaso de lujo, el diseñador Abimael Trejo. Abby, bienvenido a Por Fin Es Fin. Muchas, muchas gracias, pues bueno, les traemos las mejores tendencias como siempre, pues para estos calorcitos que de repente sentimos en la ciudad, pues bueno, vamos a hablar un poquito de ello, ¿te parece? Me parece perfecto y además del calor que se siente en la ciudad, también se pueden utilizar tus diseños para quien tenga alguna fiesta en la playa, en algún lugar de calorcito, ¿aplican muy bien? Sí, claro que sí, de hecho tenemos estos outfits que podemos usar muy bien durante el día para un transcurso de, digamos, un bautizo que normalmente van como de 4 de la tarde a 7 de la noche, bueno, pues en estos lapsos podemos usar estos diseños que les vamos a estar mostrando. ¿Y qué te parece si vemos el primero y nos cuentas un poquito de qué se trata? Claro que sí, pues mira, tenemos este vestido preciosísimo que viene como en estampados, traemos mucho el estampado rojo, los verdes, todo este asunto de florecitas que se ven muy, muy padres, estamos muy in, tanto para dama como para caballero lo vamos a estar viendo bastante. Ahora es un vestido largo que muchas personas les da miedo porque trae blanco, dicen blanco, les da pánico usar blanco, no hay problema. En este estampado que tenemos aquí, bueno, pues lo podemos usar de día, lo podemos pasar de transcurso día a noche sin ningún problema y pues bueno, el escote y la caída que tenemos es muy limpia y no tenemos nada de extravaganza. Oye, además el estampado está perfectamente ubicado en el lugar estratégico, justamente le tenemos miedo al blanco porque el blanco ensancha, no es que ensanche, lo que pasa es que da luz, entonces al estar iluminado se ve un poco más llenito el cuerpo. Pero tú lo hiciste muy bien porque pones justamente en la cadera y en esta parte de la cintura donde queremos vernos mucho más pequeñitos, pusiste el estampado y lo blanco abajo. Tenemos que ayudarle a la silueta de alguna forma, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, para eso nos contratan las damas, para hacerlas ver mucho mejor y pues bueno, este es el ejemplo perfecto de un estampado bien colocado en un vestido. Además mucha gente le tiene miedo a largo para eventos de día porque piensan que largo solamente se usa en eventos de tarde, noche o de noche. Exacto, pero sabes que mira, en este caso pues bueno, la tela es muy suave, es muy vaporosa, nos deja respirar muy bien la piel, entonces sin ningún problema podemos usar el vestido largo, siempre y cuando las telas sean vaporosas, transparentes, muy ricas, que no se sientan con calor y que las deje respirar muy bien, de eso se trata. Oye, además aquí hicieron un conjunto perfecto entre el peinado y el vestidazo, el vestido ya tiene demasiado estampado, entonces si dejamos el cabello suelto no luce ni el cabello ni el estampado, entonces aquí aplicaron perfecto el chongazo divino. Sí, nos limpia bastante toda la parte de arriba, el maquillaje también que está muy bien aplicado y los accesorios, porque también justamente la modelo no trae ningún tipo de accesorios en los brazos, en las manos, lo cual ayuda bastante también a que el vestido luzca por sí mismo. En este caso nada más pusimos un pequeño cinturoncito para acentuar más la cintura y hacer la división del cuerpo, lo cual las mujeres no lo dejen de hacer por favor. Además los colores son muy neutrales y se puede combinar con dorado o con plateado. O con plata, sí. Incluso hasta un cobre ya para esta temporada de otoño-invierno aplica muy bien. Podría aplicar bastante bien, bastante, bastante, y también no pierda nunca el maquillaje. Sí, tiene que ir en súper coordinación. ¿Y qué te parece si vemos el segundo modelo? Muchas gracias a nuestra hermosa modelo y vamos a ver el segundo, que este me encanta, yo la verdad es que ya teniendo a mi bebé corriendo voy a ir a tu estudio porque lo quiero. Hecho, pues ahí te vamos a estar esperando. Pues bueno, este jumpsuit, pues a mis amigas le dicen el jumpsuit carcelero. El de Beetlejuice. El de Beetlejuice, ¿no? Pero obviamente pues a una dama tan bonita como la que tenemos a nuestra modelo. Ay, qué porte, mira nada más. Preciosísima, ¿no? Bueno, pues las rayas ahorita están muy de moda, las rayas paralelas, están bastante, bastante padres, están muy in. También podemos usarlo como con este acento que estamos marcando ahorita, la cintura de misma forma que la anterior, con un cinturón rojo que también está muy in para esta nueva temporada, la que vamos a entrar otoño-invierno. Y pues los mega escotes. La verdad es que sí es un escotazo. Por ejemplo, este tipo de prendas, ¿en dónde es correcto utilizarlo? Porque digo, la hay que tener cuidado y hay que tenerle el respeto debido a los escotes. Sí, demasiado. Pues bueno, este se me hace como más playero, una fiesta, playa, igual, el mismo transcurso, día, noche, hablamos del mismo horario que es 4, 7 de la noche, es lo mismo que vamos a estar aplicando en este tipo de vestidos. Y tienes mucha razón acerca de los escotes. También, mujeres que tienen demasiado busto, no lo usen. Por favor. O sea, chicas que tienen como un busto normal, adelante. Pero si tienen ya bastante busto, por favor, no lo hagan. Sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con los escotes. Un escote siempre debe ser elegante y siempre debe darnos esa distinción. Cuando un escote tan pronunciado como este se usa, cuando uno está bien dotado, la verdad es que se ve, llega a una línea en donde ya no se ve bonito y se ve corriente. Entonces, mucho cuidado, por favor. Si usted está tremenda, no se ponga ese escote. Un escotito más arriba, discreto, los escotes en corazón o en línea recta le van muy bien a ese tipo de cuerpo. El cuerpo que tiene la señorita es un cuerpo de modelo, que por cierto, quiero agradecer a Camelot, agencia de modelos, por traernos a estas chicas tan hermosas. Pero pues sí se tiene que tener una figura, pues sí, cuidada, la verdad. La verdad, sí, pues bueno, tenemos unas chicas muy, muy delgadas, muy altas, hermosas, aparte que bueno, les queda todo, posiblemente en el mundo. Pero bueno, pues muchísimas gracias a la agencia. Así es, y además aquí el peinado, mira, me gusta porque es un recogido. Cuando vamos a la playa o a una fiesta en donde hay calor, nos estamos peleando todo el tiempo con el maquillaje, con el peinado, porque hay mucho frizz, hay humedad, ¿qué mejor que un recogido de lado para que luzca tanto el escote frontal como el escote de la espalda? Entonces nos permite tener despejada la zona de la nuca, que se ve hermoso un escote en la espalda. Sí, bastante. Con un peinado súper fácil, donde no le aumenta la edad, donde se ve súper arreglada y se ve muy elegante. Claro, aparte se me hace bastante elegante lo que ha hecho nuestro maquillista Quintero con estas chicas, porque aparte de que el maquillaje lo acentuó bastante, bueno, a mí el peinado en lo personal se me hace bastante elegante y pues, bueno, aquí las tenemos. Así es, pues la verdad es que muchísimas gracias a Samo Quintero por el maquillaje y el peinado de las señoritas, a Camelot Agencia de Modelos también por habernos permitido traer estas bellezas aquí. Claro. Y mi querido Abby, te agradezco profundamente que nos hayas traído estas tendencias. Y por qué no, aquí están apareciendo creo que tus teléfonos para que se comuniquen contigo. Si alguien quiere un vestido hecho a la medida y único aquí en Toluca, contrate. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, señores. ¿Y qué les parece si vamos a un musical con Nadia? ¿Te gusta la música ranchera? Ah, claro. Pues vamos a ver. ¿A poco de septiembre? Sí, oye, todavía seguimos en el mes patrio. Sigue Nadia que viene con un vestidazo. De verdad, te va a gustar. Tiene unos bordados mexicanos. Pues vamos a verlo. Sí, sí, sí. Trae unos bordados muy mexicanos que también vienen muy en tendencia. ¿Te acuerdas que la vez pasada platicábamos de eso? Sí, hablábamos justamente de eso. Y yo creo que hay que resaltar nuestras raíces y lo muy mexicano porque también está bien hecho, señores. Hola, amigas de Por Fin es Fin. Quiero invitarlas al curso de automaquillaje que daré este 31 de octubre en Reconocido Hotel. Así que están a tiempo para hacer todavía sus reservaciones. Todos mis datos e informes están apareciendo debajo de sus pantallas. Así que aparten su lugar porque las que aparten su lugar tendrán un regalito. Cuídense. Señoras y señores, seguimos aquí con Nadia disfrutando de su gran voz. Y Nadia, ¿qué te parece si nos cantas otra canción? Por supuesto que sí. Si nos dejan, cantamos otra. Pues sí, te dejamos. ¿Y qué te parece que te dejamos con el público maravilloso de Por Fin es Fin? ¡Un aplauso para Nadia! Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día? Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soy de amor. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soy de amor. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soy de amor. ¡Muchas gracias!